Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Vamos con mensajes que los desvelados nos han enviado. Muchísimas gracias a todos nuestros desvelados. Por acá nos escribe Lili López. Será pariente de Gladys, quién sabe. Dice, qué bien, dice que descubrí este canal. Ah, mira, es nueva. Entonces, dice, mi género preferido, el terror. Dice, ya me suscribí, activé mi campanita y le di like. Esta sí es de las nuestras. Dice, yo tengo muchas historias. Dice, yo tengo muchas historias que nos sucedieron en una casa que rentaba en Mexicali. Dice, pero sobre el tema que están tratando sobre la carretera de La Rumorosa. Dice, mi hermana tiene una casa en el poblado de La Rumorosa. Y una de mis hermanas y yo siempre la acompañábamos cuando iba a hacer los pagos del servicio de la casa. Ella no vive ahí o no vive allá, ¿no? Pero sí vamos cada 15 días. Y cuando queremos huir del extremo calor de Mexicali. Un día se fueron sin mí, pero una de ellas subió unas fotografías de la carretera. Y cuando de repente vi una de las fotos y algo llamó mi atención. Era una persona sentada en uno de los cerros y se ve claramente. Por la distancia se ve que lo que sea, dice, no es de este mundo. Se ve desproporcionado el tamaño y se ve que es un gigante. Dice, no puede ser alguna persona por el gran tamaño de lo que eso sea. Y por ningún modo hay forma de que un humano pueda llegar hasta ese lugar. Lili López. Muchas gracias, Lili. Bienvenida. Qué bueno que encontraste el canal de los desvelados. Ojalá te llame la atención. Tenemos ahí más de 2.000 videos. No sé cuántos. De todas estas temáticas siempre interesantes. Pero me imagino que esto se refiere. Hoy subimos un video que más adelante les voy a mostrar. Este, la portada del video. Que pusimos gigantes en carretera Mexicali, ¿no? Que es una experiencia de un desvelado que nos estaba comentando. Que precisamente al estar manejando por esa carretera. Pues ve unos seres, ¿no? Entonces ya no les cuento más para que miren, escuchen el video. El relato de nuestro desvelado. Y, pues, me imagino que esto se relaciona con lo que nuestra desvelada menciona. De que, pues, tomaron la foto y se ve una persona sentada a lo lejos. Arriba de un cerro de gran tamaño, ¿no? Entonces ya ves que hubo, qué será, hace como unos 3, 4 meses. Que subimos un par de fotografías de distintos casos de supuestos gigantes, ¿no? En distintos lugares que fueron también vistos o fotografiados en la República Mexicana. Entonces, pues, no sé. Vamos a ver si hay más desvelados y desveladas que tengan alguna experiencia interesante respecto. Pues, haber visto o fotografiado algún ser de gran tamaño en alguna parte del mundo, ¿no? No solamente en México, en algunos otros lugares se habla de personas, de seres de gran tamaño. Se me viene a la mente el ser este que está en las faldas de Moncampo, Pocatépetl, ¿no? Que mencionan que es un tipo Hulk, un ser verde, que han visto correr entre los árboles. También de gran tamaño, o sea, no es un tamaño normal de una persona regular, sino un ser más grande, de color verde, que dicen que posiblemente pueda ser uno de los guardianes de los bosques ahí en los volcanes. Sí, y ahí es donde se menciona que hay, pues, muchos duendes. Así que, si usted lo ha visto o ha escuchado hablar de este ser tipo Hulk, pues, también llame para contar la experiencia o su relato. Sí, pero, bueno, vamos a ver. Les digo, ojalá que puedan ver el video. Al ratito les pongo ahí la portada del video para que le echen un vistazo y después de la transmisión puedan ir al canal de YouTube y ver el video que subimos el día de hoy. Pero muchas gracias a nuestra desvelada Lili, que comparte, pues, esta historia muy interesante y qué bueno, qué bueno que nos encontró. Ojalá le guste el canal y, pues, siga muy atenta de todas las experiencias que por tantos años los desvelados y desveladas han compartido con nosotros. Bueno, les estaba yo comentando, vamos hasta el estado de Chiapas, donde nos llega el reporte de que, pues, un extraño agujero en el cielo de Chiapas fue captado y visto por cientos de personas en ese lugar. Y es muy interesante, ¿no?, de que de repente se dio este fenómeno. Miles fueron sorprendidos con este agujero en el cielo que provocó, pues, toda una serie de especulaciones. Entonces, una mañana de un miércoles 27 del mes pasado a eso de las 9 de la mañana, pues, este fenómeno que es meteorológico básicamente ocasionó que en el cielo de ese estado se vislumbrara, pues, una especie de agujero, ¿no?, en la que se podía ver, pues, este gigantesco fenómeno. Bueno, entonces, ante lo cual, pues, varias personas tomaron imágenes, las subieron en redes sociales, mencionando algunos que podría ser una invasión extraterrestre, que era un fenómeno natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí, pues, es esto conocido como Kabum, es realmente fascinante, dice, se caracteriza por la formación de un agujero en las nubes, creando una especie de ventana al cielo. Y dice, este fenómeno ocurre cuando partículas de hielo se forman en las nubes. Dejen ponerles el video para que le echen un vistazo, a ver si ya está el video a la mano. Sí, aquí está. Aquí está el... Aquí va una persona manejando y de repente, pues, aparece esta... Esta extraña, este extraño agujero en los cielos de Chiapas, ¿no? Entonces, les digo, este fenómeno ocurre cuando partículas de hielo se forman en las nubes a una temperatura más baja que la del aire circundante. Así que las partículas de hielo actúan como núcleos de condensación, atrayendo la humedad circundante y formando cristales de hielo más grandes. Y a medida que estos cristales de hielo caen, pues, crean un agujero en la nube, revelando el cielo claro a una capa de nubes más delgada. Entonces, pues, esta es parte del espectáculo, ¿no? Que miraron el 27 del mes pasado allá en el estado de Chiapas. Y que, pues, mucha gente tuvo la oportunidad de mirar este fenómeno en los cielos de este lugar. Entonces, pues, esto nos lo reportaron y subimos la nota en el momento en Facebook. Por eso es importante es, velados, que nos sigan en Facebook. Este, porque todos los días estamos subiendo por ahí información de reportes que ustedes nos envían, fotografías, videos, etcétera, etcétera, diariamente en Facebook, ¿no? Entonces, aquí vemos este famoso agujero en los cielos del estado de Chiapas. Así que, déjenme ver si fue en alguna ciudad en específico. No dicen, nada más dicen Chiapas, pero no mencionan en qué ciudad. Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue donde se miró este fenómeno del agujero en el cielo en este lugar. Así que, si por ahí algún desvelado o desvelado estuvo en ese momento por aquellos rumbos, en plenas fiestas navideñas, pues, ojalá que también nos manden su reporte. Si tiene alguna fotografía en especial, pues, mucho mejor. Para que, este, pues, podamos enterarnos qué fue lo que ustedes vieron en aquel momento. Ahí vemos otra vez el video, donde, pues, esta persona va conduciendo y va tomando video de este agujero en el cielo, ¿no? Entre las nubes se ve este fenómeno impresionante. Impresionante. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. En Los Desvelados con Víctor Camacho.